Estamos interviniendo en lo que es la totalidad de las cubiertas. Ya se han terminado todas las mansardas que dan sobre la Avenida Brasil, las torretas y actualmente, para terminar el tema de pizarras, estamos interviniendo en la cúpula principal. Esta está completamente restaurada. Se sacó todo lo que eran las pizarras antiguas, que ya con el paso de los años cumplieron su ciclo. Se reemplazó por todas las pizarras nuevas. Son piezas de piedra que se extraen a cielo abierto y esas piezas se trabajan en obra cortándolas una por una para darle la forma ojival que vemos en esta cúpula. Cada trabajo que hago uno siente orgullo. Yo a veces me paseo con mis hijos y digo, bueno, esto lo hice yo o esto lo hizo tu papá o esto va a quedar en la historia. La verdad que orgullo. Tienes que ver en la historia. Tienes que ver en la historia. Tienes que ver en la historia. Gracias.